José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, da la última hora sobre el estado de salud de Terelu Campos. Desde el pasado sábado, Terelu Campos se encuentra ingresada en un hospital madrileño debido a una afección respiratoria. Según ha revelado en primicia el portal Informalia. La madre de Alejandra Rubio está siendo tratada por neumonía en la Fundación Jiménez Díaz. El mismo centro médico donde falleció María Teresa Campos el pasado septiembre. José Carlos Bernal, esposo de Carmen Borrego, ha ofrecido una actualización sobre el estado de salud de la presentadora. El cuñado de Terelu ha confirmado a la prensa que su salud ha mejorado notablemente, está mucho mejor. Tras visitarla en el hospital, José Carlos ha afirmado que se espera que reciba el alta médica pronto. Pues supongo porque está mejor. Está mejor. En cuanto a si la situación fue repentina, Bernal ha comentado. Bueno, estas cosas salen y ya está, añadiendo que ahora le toca a Terelu recuperarse día a día.